Go, go, go! Go, go! Hey escucha ¿Por qué no aguantas la espera? Vos sois la nube y llego la primavera Se termina toda esa guatemalteca No esperas, te mandan manteca porque sos el fan que no se puede comer Hey, sos eso que hoy no se puede creer Te voy a deshacer para que aprendas a hacer Dimos que cuando vienes siempre va a crecer Vos sois niño y yo voy a envejecer Porque yo ya crezco, ofrezco lo que hay que hacer Escucha guachín, lo merezco deshacerse Vos tendes que perderte, es increíble El desastre, soy el sastre De tu lana no entendés en la mañana Se levanta, la rima la aguanta Pero te parte el arte que tiro, él no aguanta Ey, ey, y tu pelo es muy malo Te parto de freestyle, vos viniste de regalo En el rap demuestro yo ser sincero No pueden hacerlo si yo soy certero Si vos da lo que tenés que hacer Entonces en el rap yo sería a todos sus camareros Ey, ¿dónde estás? Solamente lo macho a este rapero que hoy día se va pa' Nicaragua No hable de mi pelo y la humildad Que cuando estés en el desierto vas a reclamar mi agua ¿Dónde estás? Solamente es el compás, solamente que este va Pero en realidad es el drama Porque sus palabras hoy no pueden conectar Porque se van a perder con su fealda dentro de su cara ¿Dónde estás? Si tú, cómo vas, fondos van, cómo van A salir a arte de la terraza Pero este rapero no es una amenaza Yo me siento como en casa y vos pregunto ¿Dónde estás? Ey, desde el rapero no es una amenaza No se mató Acota con ver retines Vos no tenés ni nada de inteligencia No tenés el coeficiente suficiente para ganar esta competencia Tu día de la semana son día lo mío competencia Jueves 3 de febrero, viernes la madera Y el sábado de lina donde mate tu presencia ¿De cómo la puedo acotar? Vos no podés ni siquiera elevar tu voz con la esencia Y este no sé qué quiere rapear Si pasaste por el nube Vos no sos mi competencia En la primera pasaste por favoritismo No quieras rapear, guachín Si siempre ves de tiña lo mismo Si te conozco, pero yo no me enrojo Con la mierda que tiraste Te caíste en el abismo Nos vemos No podés hacer este el mal viaje Hablas de la tierra y del agua Vos serías la tierra, yo el agua Pero lo que pasa Que la tierra de agua Tiene un marcio porcentaje Es bueno grabar como quiero Si manejo la rima soy fiero Y a vos te noqueo Golpeo No, 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 no te da tu caño Es como es eso Solamente siempre yo lo podio Y no tienes lo suficiente Y te encierro en un folio Este chabón habla del agua y de la tierra Pero los ignorantes ocupan más territorio Es como puedes lidar Solamente fita ese profeta Con la gesta que te da Tu respuesta perra nunca la notas Porque las nubes están siempre Pero no las casas Se entiende Voy volando por estos aires Limando como prueba Vienes de regalo Pero no tienes lo suficiente Yo te regalo Que el viene de regalo Y yo a vos te regalo Entiende Ranchando siempre con mis hermanos Nos riman como quieras Porque vos sos un gusano Siempre yo te aplasto Solamente no me ganas Solamente cuando nos rimas Y este es un mengano Tu ano Te vas a aturdir Solamente con el cristal Que demuestro que siempre te voy a matar A la hora de rapear Yo te voy a dejar afónico Y también te voy a dejar de alto Y con la hora de pintar Este rapero es adicto al paco Solamente puedo yo hoy día romper los platos Vos hablas de que caminas en muchas competencias Y si no fuese por mi no estarías en Don Torcuato ¿Cómo estás? Solamente rompo todos los vinilos Solamente a este rapper destrozo Puedo bajar la voz como quieras Soy un rapero de 300 en cual vos caíste en el pozo No pregunto quién sos Solamente pongo mi voz al zar Así que decime Poseidón en tu agua En tu tierra mal de agua Yo soy el mal de Chagas Mal de Chaka Puta tu rap no es mi puta Solamente se va a modular con sus palabras El problema no es que quieras acotar muy fuerte Sino que tu rap no pega con tus propias palabras ¿Qué quieren hacerlo si rap conmigo? Solamente decido hoy a ejecutar tu muerte El problema no es que yo sí me decido Si solo me decido Y ya vas a quedar bien Escucha que es la hora Porque no me podes decir nada Yo soy la cantimplora Cuando vos morís de calor en el medio del Sahara Y quieres saber que a mí no podes decirlo El guachín cuando viene el ritmo predecirlo Decirnos como somos medios asesinos El tiempo se escapa pero vos tapas te lo digo Ey, la etapa que te vente es increíble Ey, en el ritmo vos dirías invisible Porque se ve pero no perece No perece Este freestyle nunca lo obedece Parece que se merece y no va a crecer Te voy a ver como te vas a deshacer Es creerlo o no creer Te voy a destrozar perro Esto no va a aparecer en la historia Porque vos te fuiste ya atrás No puedo conmigo Porque vos estás atrás En otro lugar que no va a poder llegar Solamente tengo el freestyle que siempre condeno Lo rimo como pueda pero siempre yo lo lleno Solamente cuando yo la rimo Apleno que nombras el Sahara Soy una serpiente de ahí pero viene mi veneno Solamente seguro que no lo ves No tienes lo suficiente puta de cabaret Haciendo trancas 50-40 me hago el pernet Solamente tu pecho más frío que el Everest Entiende que la rimo como puedo y da Solamente con la palabra rompo tu marote Que la rima primero yo tengo al trote Te tenía respeto hasta que te fijas la batalla de los demás Para generar un buen acote Solamente siempre la rimo como te da Con los combos quiero los quilombos Los bombosos da Es la diferencia Yo lo boco lo invoco Cuando lo coloco y el fucotopo te lo apagas Esto es un bobo no es un exponente ni hardcore Habla de 300 voces de Elías el jorobado traidor Loco de rapeo como yo Si solamente embrollo y vos quedas más peor Así no se pronunciaba Solamente sabía que rapeaba Pero es de la que daba Dicí que aceleraba Pero cuando aceleraba Su lengua se trababa Y no entendía nada Lo que podía rapear No voy a hablar de competencia Donde vos no pudiste llegar Solamente repetiste la que dijiste ayer Y por culpa de tu compañero No pudiste ganar ¿Ves? ¿Cómo se puede acelerar Las palabras El modo de rapear Para que puedas ganar y en pedo Vos decís que esto es el mejor Pero el mejor Hey Todavía está en el cielo O sea no nació Esto es rap que reveta Vos no es un bobo de mierda Tu rap no es boleta Yo estoy rapeando Y yo estoy corrigiendo Las nubes con el tiempo Se van corriendo Oh Chiste no llega ni a mi altura Hablate que tiene mucha escritura Pero lo que pasa Ya vos te respeta Pero que onda Vos no tenés trayectoria Cinco meses en la cultura La trayectoria Suena el del tiempo Pero el tiempo va corriendo con altura Que cara dura Hablo de pintura Repito basura en la pintura Y vos me están viendo Como yo Voy pintando Si no pote a rapear nada Solamente pura Barrafada Habla que no No te loco los colores Pero digo mejor el brazo Como un cliente En el bosco montaña Si no entendés No haces al peor Solamente pude Pero corre Sobre el video Veo lo que creo Pero yo no creo Lo que vos decís Porque solamente Rapías al pedo Paso Paso Rimo todo el día Rimo primero Pero yo tengo melodía El que me habla De que vos pinta con vertiente Yo pinto con la de podrido Que tiene olor a tu cuerpo Muerto en la vía La diferencia Siempre te pego Te doblego y va La diferencia Yo juego con la comba Y este está tratando de buscar lo que yo hago Pero solo hago que lo pago al poder rimar Entiende, solamente siempre te voy a matar Porque ella no comprende y se vende al rapear La diferencia es de prende pero solamente apaga Y no se propaga por no poder contagiar Yo voy rimando sin miedo y sin ego Te contesto con los gestos que vos me querés ya dar Yo me protesto con los textos, mi contexto te contesto Sin los gestos que vos tonto la vas a tirar Entiende, voy rimando con esta temática lunática El rap vos solo querés fanáticas Mientras yo la quiero rimar como puedo Sin el miedo o en el ego Y con las rimas son estáticas Este toma mercadería Que vendemos el rap no es nuestra culpa Que a la gente le guste nuestra mercancía Guachis, el rap siempre es día a día Lo tuyo es mentirme, es hipocresía Hacelo bien, quedaste en el mismo lugar Hacés un buen freestyle, pero sos muy vulgar Rapeala como quieras, te traerá y llegar Lo querés propasar pero no vas a progresar Te están llamando, es el diablo Está esperando que te mate con todo mi vocablo Guachis, estás volando por tu lugar Pasa que seguro en tu casa vas a ganar Pero no importa bro, porque yo sí represento Hago el freestyle y enténdelo en el cemento No entendés guachis, abrazo el 05 Yo sí fui Picasso en 05 No podés oírme, por eso me hablo Fue mentira perro en un escalafo Ey, 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 ey Esto raperos no van ni al despechaje Solamente le muestro lo que día traje El problema no que hable de la cantiflora Sino que te agachas y me aparejaste en la bañera En el peaje ¿Cómo estás? Solamente puedo hacer el free Solamente porque digo soy mejor La cuestión no es que me hayas ganado en Villa Adelina Yo también podría ganar si me anoto con un organizador Ey, yo te gané hoy día como persona Me parece que hoy día ya tu seso no razona Tenés razón, llevo cinco meses en esta cultura Y represento mucho mejor que vos tu zona Ey, no te están el combo Solamente el diptongo que yo voy a poner Y usted explota Porque quiero hacer un rap bueno Pero quemo con el keroseno Y de tus sesos ya flores brotan Ey, no puedo hacerlo como yo quiero Pero yo puedo dar el mal nivel que da Aplausos, gente Aplausos, gente Aplausos Aplausos Aplausos